Sexy mami dale, mmm, vamos a portarnos como animales, ey, tú me sale y yo te jale, tienen booty pa' perdermos, dale, dale, sexy mami dale, mmm, vamos a portarnos como animales, ey, tú me sale y yo te jale, tienen booty pa' perdermos, dale, dale. Alguay necesito, sexy baila suavecito, ay, yo quiero darte buen besito y que no me busguen porque estoy contigo, se que tú eres cariguero, que te gusta, que te den detalle, que te toques suavecito y te guayas, se que me digas bien rico, uy, 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 éc, uy, gallito, uy, uy, suavecito, uy, 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 ay, qué rico, uh. Sexy, mami, dale, vamos a portarnos como animales Tú me sales y yo te jale, tienes booty pa' perdermos, dale, dale Sexy, mami, dale, vamos a portarnos como animales Tú me sales y yo te jale, tienes booty pa' perdermos, dale, dale Sexy, mami, dale, vamos a portarnos como animales Tú me sales y yo te jale, tienes booty pa' perdermos, dale El de Roma es guanoma En la tiza me pone pa' en coma Ella es una mala matadora Que que yo me la coma El sito en full control Quiero tenerte, hace que salga el sol Todas las noches, el ritmo de todo el sol Dale, romperemos el colchón ¡Cayos, vaya! Pegadito Suavecito ¡Ay, qué rico! Sexy, mami, dale Vamos a portarnos como animales Tú me sales y yo te jale Tienes booty pa' perdermos, dale, dale Sexy, mami, dale Vamos a portarnos como animales Tú me sales y yo te jale Tienes booty pa' perdermos, dale, dale Sexy, mami, dale Vamos a portarnos como animales Tú me sales y yo te jale Tienes booty pa' perdermos, dale Que al vaquito, que al guaynecito, sexy baila suavecito, que yo quiero darte un besito, y que no me busquen porque estoy contigo, sé que tú eres cariño, que te gusta que te den detalle, que te toques suavecito y te guayé, que te vengas bien rico, uuuh, pegadito, suavecito, ay que rico, uuuh, sexy mami dale, vamos a portarnos como animales, tu me sale y yo te jale, tienen booty pa perdermos dale, dale, sexy mami dale, vamos a portarnos como animales, tu me sale y yo te jale, tienen booty pa perdermos dale, que al vaquito, que al guaynecito, sexy baila suavecito, que yo quiero darte un besito, y que no me busquen porque estoy contigo, sé que tú eres cariño, que te gusta que te den detalle, que te toques suavecito y te guayé, que te vengas bien rico, uuuh, pegadito, pegadito, suavecito, ay que rico, uuuh, 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 Gracias.